Hola amigos de Kinder, hoy es martes y esto es lectura. Entonces en lectura nos vamos a enfocar en el principio de el cuento. Todavía estamos trabajando con el principio del cuento. El objetivo de hoy es yo podré contar un cuento usando principio, medio y final para mantener el mensaje. Entonces esta semana estamos repasando volver a contar un cuento. Y la razón que nos estamos enfocando en eso es porque eso te ayuda con tu comprensión de lo que estás escuchando o de lo que estás leyendo. Entonces es muy importante volver a contar un cuento y mantener el mensaje del cuento, lo que te está contando. Entonces para volver a contar un cuento necesitamos tres cosas. Necesitas un principio, un medio y un final. Tienes que saber decirme en secuencia qué pasó al principio, qué pasó en el medio y qué pasó en el final. Hoy nos vamos a enfocar en el principio del cuento. ¿Quién fueron los personajes? ¿Dónde ocurrió el cuento? Entonces esas son cosas que necesitamos saber para poder decir el principio del cuento. Porque en el principio siempre te introducen a los personajes del cuento. Te van a decir, era el cuento de Caperucita Roja. Era Caperucita Roja, una pequeña niña que estaba en el bosque. Entonces en el principio del cuento siempre te introducen a los personajes y te dicen dónde se va a tratar el cuento. Si en un bosque, en un castillo, en donde sea. Entonces tienes que poner mucha atención al principio. Ahora, yo te voy a contar un cuento o te voy a leer un cuento y yo quiero que tú pongas atención a los personajes y al ambiente del cuento. Porque así cuando tú escribas o cuando tú hagas tu tarea, que se va a ver así, igual vas a poner bienvenido a Casa Oso porque esa es la historia que estamos leyendo esta semana. Entonces tú vas a poner bienvenido a Casa Oso y vas a poner allí los personajes de este cuento y quién son los personajes o quién es el personaje principal. Y debajo de ese cuadro, ahí lo vas a dibujar tú. Después vamos a seguir con el principio. Tienes que poner atención al ambiente y al personaje en el principio de la historia que estaba haciendo. Entonces allí tú vas a hacer tu dibujo también. Entonces yo te voy a leer el cuento de Bienvenido a Casa Oso y tú vas a trabajar en estos dos cuadros esta semana para tu trabajo de lectura. Espero que te guste la historia. Hasta luego, amigos.